No podemos dejar de mencionar que estamos en una época del empoderamiento de las mujeres. Hay que apoyarlas, hay que dejar de ser machistas, hay que darles todo nuestro apoyo y para ello hay que unirnos a su campaña que han iniciado en todos los países. Sororidad quiere decir hermandad entre las mujeres. Una mujer debe defender a la otra, no debe pasar por alto que a una mujer se le insulte. Deben de unirse, deben de estar compactas. Es la única manera de que se va a lograr ese empoderamiento que ustedes quieren y que la sociedad como Puebla también necesita. Necesita revaluar a sus mujeres.